Y el plan de promoción comercial y atracción de inversiones El Salvador 2016 fue presentado por el gobierno en una alianza con el sector privado. Jacqueline Pérez nos amplía en la siguiente nota. Dando cumplimiento al plan quinquenal de desarrollo 2014-2019 de promover una mayor participación en la oferta exportable del país, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con PROESA, COEXPORT, CIFCO, el Ministerio de Economía y otras instancias, presentaron el plan de promoción de exportaciones y atracción de inversiones 2016. Una herramienta que nos servirá para planificar nuestras estrategias de seguimiento e ingreso a nuevos mercados. Como ustedes saben, el plan quinquenal de desarrollo nos mandata a dinamizar la economía nacional para generar oportunidades de prosperidad a las familias, a las empresas y al país a través de acciones de promoción y atracción de inversiones nacionales y extranjeras para poder incrementar las exportaciones de nuestro país. En cuanto a la atracción de inversiones, hay que decir que el próximo año esperamos que se incrementen sustantivamente las inversiones extranjeras. Este año ha sido un buen año para el país. Los ingresos de inversión extranjera directa andan alrededor ya de los 450 millones hasta hace algunos meses, según datos del Banco Central. La Alianza Público-Privada incluye una recopilación de ferias internacionales y misiones comerciales que representarán una oportunidad para que los empresarios salvadoreños potencien el intercambio comercial con posibles clientes. Esperamos cerrar un crecimiento de nuestras exportaciones en alrededor del 5%. Cualquiera me puede decir, sí, pero eso es muy poco. Bueno, pero resulta que América Latina y el Caribe este año van a caer 14 puntos en sus exportaciones. Quiere decir que el salvador está haciendo su tarea, el sector privado está haciendo su tarea, estamos siendo competitivos, estamos impulsionando a nuevos mercados y el gobierno a través de sus instituciones está acompañando este esfuerzo. Este plan busca potenciar sectores estratégicos como la agroindustria, alimentos y bebidas, manufacturas, diversos dispositivos médicos, aeronáutica, turismo, servicios empresariales, entre otros.